Mantendremos el carrusel de coros el segundo fin de semana en el parque, pues tras la experiencia del año anterior se observó que por motivos de seguridad era más que factible esta ubicación. Sin embargo, entendemos que la naturaleza del carnaval tiene sus raíces en la plaza Sánchez de la Campa y es por ello que el resto de actividades seguirán ubicándose principalmente allí. Sí que hay un cambio importante de ubicación, que además pretendemos que se institucionalice, y es llevar el chupinazo a las puertas del Ayuntamiento en la Plaza del Rey, con idea de darle más repercusión a este acto que simboliza la entrada por la Puerta Grande a nuestro carnaval. También se organizarán otras actuaciones de agrupaciones locales en escenarios ubicados en Plaza Iglesia y Plaza del Rey. El pregón, como ya se anunció, lo ofrecerá a Juan Manuel Brása el Chévic. Será el día 18 en el atrio del Ayuntamiento a las 7 y media de la tarde. En este acto se hará entrega de un recuerdo a las familias de dos grandes figuras del carnaval isleño que este año no podrán acompañarnos. Se trata de Manuel Amedey Martín y Joaquín Rodríguez Ramos Mazpapa. Este año 2012 el Ayuntamiento quiere que cada acto de este carnaval esté dedicado a su memoria. El cambio más significativo en la programación radica en la transformación del concurso de Chirigotas en la primera gran gala del carnaval isleño. Esto es un festival en el cual participarán agrupaciones de Cádiz y agrupaciones locales. Se realizará en el atrio del Ayuntamiento con el fin de que todos y cada uno de los isleños pueda disfrutar de este espectáculo de forma gratuita. Esto será el 23 de febrero. Por supuesto se mantienen las distintas degustaciones y demás actos organizados por las peñas carnavalescas y no carnavalescas a lo largo de toda la semana de carnaval aunque alguna de ellas sí se trasladará al día de Andalucía por la proximidad en fechas aprovechando que está muy cerca del segundo fin de semana. Concretamente las peñas de El Plumero, La Bandurria y Los Pollitos celebrarán sus tradicionales pringas, tortilladas y huevadas en la Plaza Sánchez de la Campa a la una de la tarde. Obviamente todas estas modificaciones han sido consensuadas en las distintas reuniones mantenidas con la Federación de Peñas y Entidades, con la Asamblea de Pierrot, con distintas entidades con las que hemos hablado y con figuras relevantes del carnaval. Más cosas. La cabalgata. Se mantiene el número de carrozas, aunque habrá ligeros cambios en el itinerario con objeto de llevar parte del carnaval a otras zonas de la isla. Y en principio esos son los cambios más significativos. El programa detallado se os pasará el miércoles de la semana que viene para que tengáis todo detallado, todos los actos y demás. A partir de aquí quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. ¿Concurso de romanceros? El concurso de romanceros se traslada, igual que el concurso de Chirigota se transforma en la gran gala del carnaval, los romanceros están incluidos en esa gala. ¿Se han de concurso? No es concurso, se contratará a los romanceros para que actúen en la gala del carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias!